¿Sabía que el colesterol puede circular por todo el torrente sanguíneo de tu cuerpo? ¿Lo sabía? Y que ese puede mezclarse con otra sustancia y formar depósito duro y grueso en las arterias. ¿Comprende? Esos depósitos van a causar arterioclerosis. ¿Sabe qué es la arterioclerosis? Esa es una alteración vascular. Que se caracteriza por su dureza y por la pérdida de la elasticidad de las arterias. Pero no te muevas. Eso puede reducirse. Por medio de tres técnicas que te voy a enseñar. La primera de ellas, y es la más recomendada, es que tú debes de llevar una dieta pobre en grasa y en sal. La segunda, es que tú debes de hacer ejercicio por lo menos dos a cuatro veces durante la semana para tener tu cuerpo en forma. Y la tercera, y esa debe de ser aplicada por un profesional de la salud especialmente en esta área, es que tú debes de usar un tratamiento frecuentemente. Ese tratamiento te lo va a aplicar el médico que te está evaluando justamente con esta especialidad. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? ¡Gracias!